Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo editar la verificación Google en EmporiaSmart 5. Bueno, como ves, el dispositivo está bloqueado. Ahora, si se te ha olvidado la contraseña de tu dispositivo, lo único que puedes hacer es restaurar el dispositivo de fábrica desde el modelo de Cobra y nosotros ya lo hemos hecho. Bueno, cómo hacerlo lo puedes ver en nuestro otro vídeo en el canal. Otra cosa, bueno, toda la instrucción de cómo hacer, cómo omitir la verificación de Google ahora, después de restablecer el dispositivo de fábrica, la puedes encontrar en nuestra página webhard3set.info. Bueno, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Para omitir la verificación de Google en EmporiaSmart 5 necesitamos conexión al Internet y una tarjeta, bueno, con el PIN activado. Tenemos que conducir el PIN, hay que luego introducirlo. Bueno, entonces empezamos. Aquí, bueno, elegimos Español. De España, por ejemplo, y pulsamos Empezar. Bueno, por ahora vamos a configurar, bueno, pulsamos aquí Saltar. Vamos a configurar el dispositivo, bueno, rápidamente, porque después de todo el proceso hay que restaurar el dispositivo de otra vez, pero desde ajustes del dispositivo. Entonces, bueno, aquí nos conectamos a la red Wi-Fi, por ejemplo, bueno, esta. Introducimos la contraseña. Pulsamos Conectar. Esperamos. Bueno, luego volvemos a la página principal. Entonces pulsamos atrás hasta que aparezca, bueno, esta pantalla. Ahora insertamos la tarjeta SIM. Hay que quitar la tapa. Bueno, nosotros ya lo hemos hecho. E insertamos, bueno, ahora la tarjeta al dispositivo. Creo que de esta manera. Bueno, la insertamos aquí, bueno, aquí pone el nano SIM. Entonces, bueno, insertamos la tarjeta, bueno, así. Bueno, y ahora la tenemos insertada. Y ahora introducimos, bueno, el PIN a la tarjeta. Es uno, dos, tres, cuatro. Y luego pulsamos OK. Y ahora volvemos a la pantalla, bueno, principal. Y pulsamos Llamada de Emergencia. Ahora pulsamos Información de Emergencia. Pulsamos aquí. Y ahora pulsamos Editar aquí arriba a la derecha. Y pulsamos En Edir Contacto. Ahora elegimos cualquier, bueno, contacto de la tarjeta. Puede ser Infolínea. Da igual. Bueno. Ahora volvemos a, bueno, aquí. Pulsamos el Contacto. Pulsamos Cancelar. Bueno, en este caso deberíamos pulsar el Contacto por aquí. Tampoco funciona. Bueno, deberíamos abrir el Contacto. Entonces mantenemos presionado el Contacto. Quizá no. Vamos a salir de aquí. Pulsamos Información de Emergencia. Bueno, pulsamos Contacto. El dispositivo está llamando al Contacto. Bueno, sí. Ahora está. En este caso, bueno, volvemos aquí. Vamos a hacerlo otra vez. Información de Emergencia. Bueno, ya tenemos el Contacto añadido. Entonces pulsamos, no, perdón. Pulsamos Editar aquí arriba a la derecha. Pulsamos Infolínea, bueno, el Contacto. Y ahora pulsamos Contactos. Y pulsamos Siempre. Así vamos a abrir el Contacto. Pulsamos, bueno, Permitir. Permitir siempre. Bueno. Y después de eso, pulsamos aquí arriba a la derecha para compartir el Contacto. En este caso, no. Tenemos que compartir el Contacto. Entonces, bueno. Pulsamos ahí. Pulsamos Compartir. Sí, en este caso, pulsamos Compartir más abajo. Bueno. Y luego mantenemos presionado Gmail. Y pulsamos Acerca de la aplicación. Así accedemos a Gmail. Aquí pulsamos, bueno, la opción, creo que Permisos. Sí. Y pulsamos en Permisos. Un segundito. No. Salimos de aquí. Pulsamos Notificaciones. Ahora pulsamos Avanzado. Y pulsamos Ajustes Adicionales de la aplicación. Sí. Luego pulsamos los tres puntos aquí arriba. Y pulsamos Ayuda y Comentarios. Bueno. Y aquí buscamos Morse. Cómo Escribir en Código Morse. Necesitamos este tutorial. Bueno. Porque aquí aparece un vídeo en YouTube. Entonces hay que reproducirlo. Bueno. Y aquí vamos a pulsar los tres puntos aquí a la derecha del enlace. Y ahora pulsamos los tres puntos aquí a la derecha del enlace. Bueno. Todo eso lo que hemos hecho lo hacemos para acceder al navegador Chrome sin configurar el dispositivo. Sin conocer la contraseña, etcétera, etcétera. Y ahora aquí entramos en la página web. HardReset. HardReset. Punto Info. Ahora Slash Bypass. Esta dirección. Y ahora desde esta página podemos entrar en Ajustes del dispositivo sin configurarlo. Entonces accedemos a la página. Aquí vamos a pulsar Consent. Sí. Pulsamos la primera opción. Y más abajo buscamos el icono de la aplicación Ajustes. Entonces pulsamos Setting Up, Open Setting Up. Y ya estamos en Ajustes de nuestro dispositivo bloqueado. Bueno. Aquí buscamos la pestaña más abajo Seguridad. Creo que. Luego hay que encontrar la opción Avanzado. O Privatidad. Vamos a ver. No. Vamos a buscar. No se puede buscar. Entonces más abajo. Vamos a ver Sistema. Varios usuarios. Accesibilidad. Necesitamos encontrar la opción. Bueno. De patrón. Debería estar por aquí. Seguridad. Cifra de credenciales. No. Bloquear de tarjeta SIM. Tampoco. No. Fijar pantalla. Creo que es esta opción. Fijar pantalla. Vamos a probarlo. Activamos la opción. Activamos la opción y luego bloquear dispositivo al desactivar esta opción. Sí. Es esta. Fijar pantalla. Bueno. Porque la instrucción la tengo en inglés. Bueno. Entonces después de eso establecemos un patrón. Pulsamos aquí entonces un bueno patrón y ponemos un patrón. Por ejemplo este. Hay que recortarlo. Pulsamos siguiente. Luego lo confirmamos. Pulsamos confirmar. Después con este patrón vamos a desbloquear el dispositivo. Bueno. Después de eso hay que reiniciar el dispositivo. Entonces mantenemos presionado el botón de encendido y pulsamos reiniciar. Esperamos un poquito. Bueno. Ahora introducimos nuestro pin. Podemos también quitar la tarjeta si no es necesaria por ahora. Y como ves aquí el dispositivo nos pide el patrón. Y es el patrón que acabamos de establecer. Entonces lo dibujamos ahora. Y ya está. Bueno. Ahora vamos a configurar el dispositivo rápidamente. Porque bueno. Da igual cómo lo configuramos. Porque luego hay que establecer lo bueno de fábrica. Entonces. Esperamos un poquito. Bueno. Pulsamos la copiar. Bueno. Aquí dibujamos nuestro patrón. Este que acabamos de establecer. Saltamos este paso. Saltar. Pulsamos más hasta que aparezca aceptar. Aquí elegimos. Bueno. Por ejemplo Google. Siguiente. Da igual. Bueno. Y ahí está. Y ahora hay que restablecer el dispositivo de fábrica desde ajustes. Entonces. Buscamos ajustes. Más abajo. Buscamos la pestaña sistema. La abrimos. Después de eso pulsamos la opción opciones de recuperación. Pulsamos volver al estado de fábrica. La última opción. Borrar todo. Veamos el aviso. Bueno. Pulsamos borrar todos los datos. Confirmamos con el patrón. Pulsamos borrar todos los datos. Bueno. Introducimos nuestro pin. Y bueno. Después de eso. Puedes ver que el dispositivo ya está bloqueado. Ya puedes. Bueno. Configurarlo. Bueno. Como quieras. En español. Sin saber. Bueno. Contraseña. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendrá el comentario abajo. Y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau.